Hola gente, bienvenidos. Este es un poesca de grande cómics, un poesca chileno de cómics. Llenos aquí en un nuevo capítulo, capítulo 306. Wow. Y celebramos 300 cuando correspondía, más wow. Está con nosotros Cristian Vadilla. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Está nuestro querido Fernando Galvez. ¿Cómo estás, Fernando? Hola gente, aquí estamos. Y no está mi hermano Francisco, porque hoy día se hizo, o sea, ayer y hoy día, estamos en el 8 de junio del 2024, el 7 y 8 se hizo en Santiago el Salón Internacional de la Historiata, que es el que se hace normalmente en Conce, ¿cierto? Es donde se hace regularmente. Y es la primera vez que se hace en Santiago, se hizo en el Centro Cultural de la Moneda, que es un centro cultural que queda literalmente en los subterráneos de la Moneda, el Palacio de Gobierno chileno, que es un lugar que curiosamente para este tipo de ferias está súper bueno por el espacio, digo yo, y porque prestan muchas facilidades en el lugar. Un amplio estacionamiento, facilidad en metro. Usted estaciona ahí y sale y llega al tiro, o sea, tiene entrada directa desde el estacionamiento al Centro Cultural. Una estación de metro al lado. Una estación de metro al lado. Otra estación de metro. Una estación de metro no tan al lado, pero igual como a tres cuadras. Hay una a cuadra y media y la otra está a tres cuadras, porque es Moneda y Plaza de Armas. Locomación colectiva. Es como un lugar súper bueno para este tipo de ferias que son medianas chicas. Pero por lo mismo Francisco estuvo en eso y no hasta hoy día, porque viene saliendo del armario y se armaría y creo que no le dio nada por el mismo tema de la feria. Así que eso. Saludos a mi hermano y esperamos que nos acompañe el próximo capítulo. Bueno, pero ya, pues tú fuiste. Sí, yo fui. Rájate contando. Ya, a ver, dos cosas. Primero, es la primera vez que voy con mis sobrinas para algún lado yo solo. Ya, cosas, porque las llevé. En realidad estaba esperando hace mucho tiempo que creciera lo suficiente para llevarlas. Como son mis sobrinas, yo la verdad no me arriesgo a salir con niños menores, chicos de 10 años. Porque yo he visto cómo son. Y no se trata que sean malos niños, sino que los niños se distraen, salen corriendo. O sea, que se te pierda un niño es súper fácil. Y nunca he querido pasar por ese trauma. Tienen esa extraña tendencia a morir. Sí, traen a tenerse suicida a los niños menores de 10 años, que es como que cruzan la calle sin mirar, se viene un perro corriendo, no hacen nada, se te sueldan de la mano y desaparecen en dos segundos y no los volví a encontrar en la vida. Entonces, como que nunca quise correr eso. Ahora ya mis sobrinas están, la mayor tiene 14 y la más chica tiene 10, va a cumplir 11. De hecho, los va a cumplir el próximo mes, la primera semana del próximo mes, cumple 11. Entonces, ya están mayores, obviamente son más responsables, saben más. Aparte, como la mamá trabaja en turnos rotativos, día y noche, han aprendido a ser más responsables porque tienen que hacer cosas en la casa. Entonces, fui con ella y fue una muy linda experiencia porque, como digo, esa es una feria chiquitita, contenida, pero con hartas cosas interesantes. Sí, revisamos todos los stands, saludamos gente conocida, mandaron un saludo a gente por ustedes. Vi a los de Mudo Comics. De hecho, los de Mudo Comics, de hecho, los de Mudo Comics, de Mudo Comics, de Mudo Comics. Así que, eso fue divertido, me río un rato. Pero como estaba con mis sobrinas, no, me quedé conversando mucho con nadie porque tenía que estar con ellas, no era la idea estar como desatendiéndolas. Entonces, vimos, a ver, estuvieron los clásicos de siempre. Acción Comic, Ariete, Salchi Comic, Visuales, los de siempre, estuvieron. Habían un par de autores independientes, ah, tuvo CK, y de hecho vimos la presentación de CK de sus últimas dos obras, que es Dark Dark Ren Ultra y, bueno, es que le pone los nombres tan raros, de la serie babilónica que hizo el Roeck, que no me acuerdo cómo se llama, lo voy a buscar en la página de CK. Entonces, estuvimos viendo la conferencia con mis sobrinas al lado y nos compramos un cómic cada uno, un cómic para cada una de mis sobrinas y uno para mí. De hecho, yo me compré este que me llamó la atención, que obviamente después lo va a heredar mi sobrina, que es El Enigma de Pedro del Río, que es una historia detectivesta, de misterio, muy detristí de Conan por lo que me contaron en el stand de Ariete Pro, y con dibujitos antropomorfizados. Buena corta, buena corta. Sí, sí, está bueno. Entonces, Metinco, lo compré. Ah, y lo estaba lanzando en este festival, este estreno de Ariete Pro de este festival. Así que, obviamente, para el próximo que estamos leyendo, ya sé que voy a estar leyendo. Claro, claramente. Ya me he solucionado un tema. A mi sobrina más chica le encantó la portada del Salchicomic, así que ahí Lugo se hizo una compra y se sorprendieron mucho de que le hicieran dedicatoria y dibujo. No sabían eso, no sabían que eso pasaba. Y les encantó que Lugo hiciera el dibujo del perrito ahí mismo y saludando. Eso, ese detalle les gustó mucho. Y mi sobrina más, la mediana, o sea, la más grande compró... Ay, que se me olvidó, pero no un cómic chile, no un cómic francés que está siendo editado, que tiene para tercer tomo, lo voy a revisar después y se los digo, que al parecer era un éxito de ventas porque justo están de una librería que se instaló. Había una librería que estaba ahí, que no me acuerdo el nombre que tenía, y ellos tienen ese número y había un papá comprándole el número 2 al hijo y me dijo, no, la mía está... a la hija, perdón. La mía está fanática de esta historia, está esperando el tercer número que se está traduciendo ahora y debería estrenarse a final de año. Voy a tratar de recuperar el nombre de ese. ¿Qué será? ¿Cómo se llama? Asterix. No, no, es un tomote grueso. Sabés que me salió 15 lucas, pero era un tomote de este tamaño, de tamaño bolsillo, pero tres veces este, tres veces este, así de ancho, más o menos, por 15 lucas. Yo consideré que estaba súper bien el precio. Así que, todos felices. Terminamos, tuvimos ahí como dos horas porque hicimos dos vueltas y además vimos otras cosas, porque en el recinto del Centro Cultural, por ejemplo, hay una biblioteca. Entramos en la biblioteca para que las niñas la vieran y al amparo a la más chica le gustaron los libros que habían justo en la sesión de niños. Se puso a leer un libro, le esperamos que terminara a leer el libro y nos fuimos a recorrer de nuevo. Entonces hicimos dos vueltas a todo lo que están. Escuchamos una presentación que es la de la de CK Editorial, donde estaban hablando de Dacren y Sutur Elizarri, que ese era el que estaba buscando. Ahí participa Cris Fattori. Fattori Cris, exactamente. De hecho, estaba el panel completo de CK de estos últimos dos lanzamientos, de Dacren y Sutur Elizarri. Fattori Cris estaba ahí como dibujante. El Rue fue el que hizo el... ¿Cómo se llama esto? El guión. Uy, se me dio el nombre del guión. Y de Dacren estaban Hernández, Alarcón, Reyes y Vázquez no estaban. Cristian Vázquez sí estaba. Faltaba uno. Ah, no me acuerdo quién. Alarcón y Reyes no era el que estaban. Habían en total seis personas. Entonces estuvo interesante. Estuvieron conversando sobre el proceso creativo del último dos números. Y eso a mí me gustó bastante. El recinto para los que no hayan ido es bien bonito porque es un espacio de una esplanada larga, angosta, pero larga, y está bien distribuida. Y lo bueno que tiene el Centro Cultural es que presta cosas. Y además hay otras cosas para mirar también porque si ustedes quieren, había de hecho una exposición que no me tincó para mis niñas, que era una exposición sobre carteles y señaléticas de los 70, algunas como de protesta, otras de diseño. Entonces fue como que no me tincó. Así como para ir a mirar. Puede que sea muy chica para atenderlo, pero carteles de esos años... Sí, no, 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 o sea... Tu hermano ha estado en fire con esa hueá. Es que ese es el tema. Yo creo que para personas mayores que supieran más el contexto histórico probablemente haya sido mucho más interesante. Pero mis niñas eran de 14 y 10, entonces como que... No. Entonces, bueno. Y en resumen les pregunté si les había gustado la experiencia y me dijeron que sí, que les había gustado mucho y les dije que había una feria más grande, igual pero más grande en septiembre o finales de septiembre, octubre, que es la FIC y dijeron que querían ir, así que las voy a llevar probablemente para la FIC. Ahí voy a ver cómo coordino todo con la mamá para hacer las grabaciones y ir. Y eso, nada. Felicitaciones a todos los que fueron. Varios autores me dijeron que la cosa había estado bien ayer en la tarde. Era una data que le tuvieron que cortar mañana, porque los domingos igual es día de visitas ferias y cosas así, pero bueno. Como son votaciones primarias, se determinó que era feria irrenunciable y tuvieron que cortar un día de la feria. Por lo demás, todo bien. Se llama, la exposición es Revueltas Gráficas Arte Joven. Esa es la exposición. Y la otra era Los niños tenemos derechos. ¿Ya? Entonces, como que yo dije, no es para mis niñas. En este momento, ojo, probablemente un poco más grande, sí podría. Tal vez con 15, tal vez un año más, un poquito más de movimiento. Igual que la mayor me dijo, porque en un momento, pregunté cuánto costaba la entrada, porque hay que pagar la entrada. Los niños menores de 12 años no pagan. Y dije, ah, entonces ninguna de las dos paga. Y la pida me miró y me dijo, pues yo voy a cumplir 14 este año. Y yo, ah, pero. Tení 12, mierda. Tení 12. Eso le iba a decir. Tení 12, quédate callado. Por eso, viste, es que la exposición, huevona, los niños tienen derechos. ¿Qué derechos? Ni derecho a nada, huevona. 12. 12. ¿Cuánto viste ahí? 11. Así que, mira, aquí creo que les puedo mostrar las revueltas gráficas. Hay tiempos aquellos que a uno le chachazo a uno le bajar la edad. Sí. Pero papá, yo tengo 10. Tú tení la edad que yo te digo. Tú tení la edad que yo te digo, no la que tú tienes. Esta era. Revueltas gráficas para cambiar la vida. Ya, entonces, como digo, no es que no sea buena, lo que digo es que como para mis niñas en este momento, no considero que sea. Está bien. Eso. Pero por lo demás, realmente me gustó. Espero que le haya ido bien a todos los expositores. Espero que el organizador, que yo no lo conozco y se me olvida siempre el nombre del Festival de Salud Internacional de la Estreta, espero que lo haya pasado bien. Nosotros sabemos de que todos los organizadores de este tipo de eventos son gente que el día de los eventos se vuelve mono, tienen que estar en todos lados solucionando problemas y cosas así, así que nada. Y, ah, bueno, también estuvieron la Paulina Palacio, la Pia Prado, la de la Iglesia Sofía, la de la Tears, todas estuvieron en la tarde, eso sí, nosotros fuimos antes de almuerzo. Tengo la sensación de que el organizador era el Felipe Benavides, ¿no? Sí, él, él. ¿Ya? Y nada, eso. Entonces, nada, felicitaciones a él. Salió muy bonito al menos el rato que nosotros estuvimos, estaba todo bien organizado y todos los expositores estaban felices y eso siempre fue. Lo estaban pasando bien y todo el asunto. Ah, estaba Don Germán Gavler también, por ejemplo, que estaba bien flaco, yo creo que el caballo le tiene, o le diría diabetes o tiene algún tema porque bajó mucho de peso, pero ahí está. Ah, mira, mira, ojalá que no sea nada, que sea solo bajada de peso. Don Germán es un tipo que tuvo una segunda vida en esto, pues sí. No, y feliz él, yo me acuerdo de las entrevistas que dio cuando volvió a los eventos y todo el tema y también la señora contó que el caballero cuando descubrió que esto seguía existiendo estaba feliz, le encantaba ir a... Hubo un año que fue, pero de Arica Magallanes el caballero. Sí, no es broma, no estoy exagerando, fue de Arica Magallanes. ¿A dónde lo invitaban? Yo voy. Porque por lo que yo he sabido le dio una segunda vida desde la jubilación. Sí. Y se ha sentido súper orgulloso y más porque hay mucha gente que lo ha... En un minuto como que él no tenía esta sensación de... Por lo que comentaban, como que él no lograba medir el... La trascendencia. La trascendencia que él tenía, claro. O sea, él sabía que había sido algo en un mundo que él pensaba que hoy día ya no estaba tan... No existía, o sea, él lo dijo. Yo pensaba que el cómic chileno ya no existía. Sí, ahí también hay que agradecerle harto al Claudio. Claudio, sí. Porque Claudio es el que la lleva con la revitalización de... Con los rescates de material. Con los rescates de material, sí. No, sí. Ahí Claudio se merece un premio él solo por ese tipo de procesos. No digo que no haya gente que no lo haga, lo que digo es que Claudio es el más efectivo. Sí, ese es el tema. Si Claudio ha sido un tipo muy efectivo para esto. El más efectivo. Yo no voy a decir que nadie más lo ha intentado. No, hay gente que yo sé que lo ha intentado en otro ámbito. El chiste está que Claudio es sumamente efectivo en este tipo de recuperación de material y de personas. Pero eso, me dio gusto, está bien bonito, bien organizado, todo limpio, el palacio es un buen lugar para este tipo de eventos de este tamaño y yo creo que para la FIC la vamos a pasar mejor. Y de ahí lo creo que hay que comprar en trasp para mis niñas y vamos a ir con las niñas para que vean una con grande así con cosplayer, con música, que se vuelvan locos. Va a ser el proceso así como increscendo. Una feria chiquitita que ya probé que puedo andar con ellas sin tema. Vuelvo a reiterar, es nervios de alguien que no es el responsable de las niñas, entonces si les pasa algo para uno es tema. Para mí al menos es tema. Y ya probé que puedo, así que seguro que las llevo a la FIC y ahí yo creo que me voy a pegar el salto y los voy a ir a una con así para que un sábado para que sientan el olor. Eso. Ya. Ya, Fernando, sigamos con el programa. Cuéntame, ¿qué pasó esta semana? A ver, partimos con el tema de la quiebra del estudio Gainax. Insigne, el estudio que hizo, bueno, su obra más famosa es Evangelion, pero ellos hicieron hartas cosas. Gurren Lagann también hicieron. Gurren Lagann hicieron la de los otakus, ¿cómo se llaman? La de los otakus, como sepa, aquí no hay agua. Fury Cutie, ya, mira, hicieron Royal Space Force que es muy buena serie de ciencia ficción, o sea, película de ciencia ficción, hicieron Fury Cutie que no es para cualquiera, hay que ser, no sé si la vieron, FLSL, no, ya, Fury Cutie tiene un humor absurdo, muy extraño, muy de los 90, fíjate que yo la vi de nuevo, ahora vi un par de capítulos, y es como que, ya yo lo entiendo, pero yo creo que alguien de 15 años, ni perra idea de lo que está pasando en pantalla, tiene un humor muy curioso, muy raro, Francisco es especialmente fanático de Fury Cutie, el Francisco, ah, el Francisco, no, Francisco la rayó con Fury Cutie, que yo lo entiendo, a mí no me pegó tanto, no digo que sea mala, solo que no me pegó tanto, bueno, está Neosigenes y Evangelion, Carecano, que es mi obra de romance favorito en la animación japonesa, y en el manga probablemente, Tengen Topa, Gurren Lagann, y Medaka Box, ya, esas son sus obras más, famosas, problema, que Gainas ya, una década, Gainas vivía de reeditar Evangelion, ya, o sea, todos estos ustedes que han visto que 1.0, 2.0, 3.0, 3.3, 2.1, todo ese tipo de cuestiones de Evangelion, es porque Gainas no había que hacer, ya, en parte porque se embarcaron con proyectos muy arriesgados que fracasaron rotundamente, en parte porque el estudio en sí mismo tenía una filosofía y ética trabajo muy enferma, con los, con el proyecto en sí mismo, para el que no sepa, por ejemplo, en Neo Geo sin Evangelion termina en la parte donde termina porque Gainas en un momento le corta al autor el presupuesto, de un momento a otro le corta el presupuesto, por eso termina ahí, que repitieron lo mismo en Carecano, la razón por la que Carecano termina donde termina es justamente porque en un momento el estudio le hizo al director que era, creo que era el día de Keano, no estoy seguro si era el de Keano, el de Carecano, porque fue el de Evangelion, pero no estoy seguro si fue el de Carecano, bueno, como sea, le dice el director de Carecano dedican dos capítulos, y se acabó, y le cortaron voces, o sea, de hecho hubo seis yus que fueron despedidas antes de terminar la serie sin avisarle al director, los fondos pasan a ser blancos y muy abstractos porque no había presupuesto para pagarle a la gente que hacía los fondos, entonces pasan a ser fondos de colores, esos cainas, entonces como que ya quiebras, la profecía autocumplía, nunca hicieron bien la pega sana el diablo, una lástima en todo caso por el estudio de los trabajadores, pero también desde cierta perspectiva ya cortenla con Evangelio, no cortanla. Bueno, tomaron decisiones económicas bastante extremas, préstamos que no pudieron cumplir, de hecho dos de los integrantes hicieron su estudio aparte, así que ¿qué se puede esperar? La cagaron. Lo que digo, la ética de trabajo y la filosofía laboral de la empresa era muy rara, porque se comprometían en proyectos artísticos y después cortaban los presupuestos y es como ¿pero por qué hacía esto? Si vos te metiste aquí, nadie te pidió que te metiera, pero bueno. Bueno, vuela alto Estudio Agáines, espero que vuelva a existir algo. ¿Qué más? Bueno, hubo un bailarín y caballístico tráiler de Venom parte 3, no sé si alguno tuvo la oportunidad de ver ese tráiler. Cristian, dale. Yo vi el tráiler, no vi la película, no he visto ninguna de hecho, entera por lo menos, y el tráiler me gustó, el tráiler me gustó harto. Ya. ¿Parece que esta es la buena? La tercera es la buena. No sé, comentábamos que la imagen del tráiler se ve mejor, se ve con, se ve, se ve como en serio, es el tema. No, no, me pasa con Venom que la, la fotografía no era muy buena, ¿cachai? Las luces, la iluminación, todo, todo como medio nublado, y en este tráiler no se ve así, puede ser el uso de cámaras distintas, mayor presupuesto, porque todo esto estamos hablando de una película que ha sido realmente exitosa para Sony, le ha entrado plata con esta porquería de película. Es tan de mala, la primera, yo no la he visto entera, igual que yo la he visto por pedazos, pero creo que la he visto entera en pedazos, la segunda, ni pedazos he visto, pero la primera, lo que yo vi, es como que, no, esta cuestión es mala, en serio. Claro, y, yo digo, buenos actores, hay buenos actores en esta otra también, entonces, no sé, te juro, yo no sé qué onda con, con, con veros, pero bueno, mira, tiene público, claramente, a la gente, a la gente que ha ido a verla, le sea entretenido, y al fin y al cabo, bueno, puede ser que el cine sea eso en un principio, ¿cachai? A mí por lo menos, yo siempre digo esto, que si uno sale entretenido, ya valió la pena, pero yo no salí, entonces, yo lo que he visto, no me ha gustado nada, entonces, aparte, en general, ya las películas, ya no me interesan tanto, entonces, veo a Superman y me retiro. Sí, es que, bueno, es que, al final de cuentas, Sony, entró a este tema de las películas de superhéroes, en buena forma, con Spider-Man, pero después no supieron qué hacer, básicamente, Spider-Man era lo único que sí hacían, me refiero a que ya, proyectaban cosas para hacer, hagamos películas de Spider-Man, busquemos actor, hagamos casting, la otra era como, ah, se nos está acabando el tiempo para hacer valer la licencia, si no la perdemos, ya hagamos algo, y lo pasaban como al comité de emergencia, una cosa así, y salían cosas, uf, y han sacado, cada cosa, Morbius, Morbius va a estar siempre en nuestro panteón de los peorcitos de superhéroes. Aparte, lo de Morbius es chistoso, porque, o Madame Web, me hicieron mejor todavía, Madame Web, que todo esto está en cable, o sea, está en streaming ya, y pueden verlo en HBO, creo que este mes, se estrena, si es que no es hoy día mismo, no lo sé, no sé, no sé, a ver, vamos a ver, vamos a ver, ya, dale, qué porquería, weón, eh, no, no, sin serio, y 14 de febrero, no, 14 de febrero se estrena en el cine, este, este en streaming, y es decir, 14 de febrero, no, 14 de febrero, en 2024, en Estados Unidos, en Estados Unidos, claro, pero no, si, es que yo estaba viendo, me puse a ver un comercial y no estaba viendo HBO, y este mes, en junio, decía, 21, y ahí, está la mierda esa, 21 junio, en Madame Web, eh, no sé, yo, yo solamente diré, Sony, eh, espero que haga algo bueno, algo que se pueda ver, si al final de cuentas, el primer mes es el siguiente, tampoco estamos pidiendo obras de arte, yo siempre he dicho lo mismo, eh, la primera, este tipo de películas tienen que ser divertidas, y es el medio del asunto, hay muchas que no lo son, Morbius no es divertida, Madame Web no es divertida, creo, porque no la he visto, pero cuando, pero todo el mundo dijo que no es divertida, ya, las de, las de, Venom, la primera es tan inconexada, que no se entiende la trama, ¿dónde va? ¿y por qué está pasando esto? ¿por qué le pasan cosas así? no, no se entiende, las dos no sé, eso, ojalá todo salga bien para, para Sony, para las películas superiores que tiene Sony, que al final le cuentan tan secuestradas, más de, de cualquier universo, pero bueno, ¿y a ti, Fernando, te gustó el tele? Mira, eh, yo he sido uno, de los que ha ido al cine, a ver las dos películas, eso es compromiso con la causa, eso es compromiso con la causa, eso es compromiso con la causa, eh, mira, la, la primera, aparte de, algo de inconexo, como dices tú, de, de la historia, eh, es la falla de que el CGI, siempre es de noche, el del simbionte, entonces, eso le jugaba en contra, porque las escenas de acción, eran, en la noche, o en, o en la tarde noche, entonces eso, era un poquitito, hueviado al momento de, de apreciar la, la acción de, de la historia, la segunda, eso, eso es para el presupuesto, Kiri, justamente, eh, la segunda, eh, creo que funcionó mejor, porque ya, el, el, el actor, tenía ya más apropiado, el personaje de, de Eddie Brock, eh, pero, eh, por mucho que tú tengas un buen elenco, eh, la, la historia está obligada a, o forzada a, llegar a un punto, que se tuviera que involucrar, a Spider-Man, sí o sí, ¿no? Porque, ese es la, el, el chiste que tienen todas estas, eh, películas de Sony, tratar de sacarle el, el provecho a, a todo lo que esté asociado con, con Spider-Man, recuerden que, al final de año, debiera estrenarse la película de Kraven, ay, ¿verdad? Uy, se me había olvidado esa cuestión. Entonces, eh, 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 es un tema, eh, es un tema que, que tengas que involucrar al, a, a, a un enemigo de Spider-Man, sin Spider-Man, sin Spider-Man, otra vez, y de nuevo, tenés que tocar a Spider-Man, porque la, la segunda película tiene que, se ve forzosamente, metida con Spider-Man, no se puede escapar. y en esta tercera, bueno, hay que cerrar la cuestión, si ya, ya, huevemos todo lo que, tengamos que huevear, y saquemos un producto que la gente, lo va a averiguar, si, si, pasa a ser más comedia, si el simbionte, se apropia de, de la historia, y, lo hace más chistoso, si, acá, intentan hacer que, Venom no sea el, el enemigo, si el antihéroe, el, la, la parte, cuando, era un vigilante, más que, más que un hueón, cruel y despiadado, acá, se, se dedica, a comerse a los criminales, a divertirse, y, y hacerle pasar, penas, al pobre Eddie Brock, eh, así que, yo lo voy a ver para cerrar, el ciclo nomás, y, y espero que, tenga alguna, algún momento chistoso, si, ya te hay sacrificado a tanto, te mereces que te hagan una buena película, ya, si, pues si no, te hay que reclamar a los hueones, pues no me caguen, pues si ya, la han apoyado, si no, después al ser nag, así que no, la bebida es mala, dijeron que era ser buena, pulicé engañoso, sí, malditos, sí, eh, pobre Fernando, pero, pero fui, o sea, fui, yo, yo creyendo en la cuestión, claro, yo creyendo que la va a apuntar, va a Venom, bueno, por fin me va a ver a Venom, me cagaron los hueones, eso tiene mucha fe, mucha, tiene mucha fe, sí, fue mucha fe, ¿qué más? Bueno, la otra cosa que, eh, hubo un, reiterados anuncios, eh, de parte de la película de Superman, en particular, eh, respecto a, a tres castings, que están muy relacionados con el Daily Planet, eh, personajes que son importantes dentro del, de lo que, el, cruciales, cruciales, no son cruciales, son, son personajes secundarios, que son importantes por el, el día a día que sucede en el, en el periódico, a pesar que algunas personas no lo quieran entender así, pero es así, eh, son personajes importantes, que, que, que tuvieron su momento clave en alguna época de Superman, y, yo creo que ahí el, que estén cachabando, ya, ya, ya tenemos casting de, de cast grande. En lo personal, yo soy de los que prefiero que estén, a que no estén. Sí, porque tienen que rellenar, porque es, igual creo que lo pusiste un poco. No, en la empresa corporativa del personaje, es esto. Yo voy a defender la hueá por lo siguiente, porque, bueno. Esos personajes, enriquecen, enriquecen el, el día a día del diario, y como, parte, por, parte central de la historia de la película, está enfocada en el Daily Planet, es importante que eso se, se mueva, ¿cachai? Que no quede, con una aparición, una, una escena hueona, y sería. Eh, tenía Steve Lombard, que el, el saco hueá de las noticias deportivas, que hinchaba siempre la, la hueá a Clark Kent, y se quería, se quería ligar a la, a la Luisa. Kat Grant, la periodista de espectáculo, del, del Jet Set, misma, misma cosa para, para el lado de Clark Kent. Eh, así que, también importante, eh, porque le dan dinamismo, piensa que tenemos a Ron Troop, que, eh, Ron Troop, eh, también se dedicaba, por lo menos, en una etapa importante, de Roger Stern, ¿sabes? Eh, él se dedicaba a las noticias más, policiales, eh, y el tipo, eh, acuérdense, hasta estuvo, pololeando con la, no, si mal no recuerdo, no sé si todavía, se mantendrá en la continuidad, hasta se casó con la, con la hermana de Luisa Lein, no sé, no es, si recuerdo bien, si recuerdo bien, creo que eso ya no está en continuidad, no, por lo cual, este video, que son personajes que, de verdad, mantengo en segunda, después de que Jenny, después de que Jenny, después de que, la hermana de Luisa, tuviera, poderes, tengo la sensación de que ahí la descarta, de ahí como que se separan, oficialmente, pero, claro, Ron Troop, es el personaje que reemplaza a Clark Kent, cuando Superman muere, y tenía esta importancia, por lo mismo, asume todos los papeles que tenía que, que, que hacía Clark Kent, no, si, mira, para ser honesto, me parece harto mejor que, que esté, este tipo de personaje, que, y no es por desmerecer a la actriz, pero, en manos de Steel, que estaba este personaje, que, supuestamente, era como una especie de, de Jimmy Olsen, que era Jenny, que, que nunca se le puso un nombre, eh, aparecían en los créditos, no más, claro, y al, al final, con los años después, se supone que en realidad, nunca era Olsen, porque usaron a un Olsen después, pues como la gente le hacía, eh, pero, esa, esa vuelta de Jimmy Olsen a gente le hacía, es como que, ah, raro, es un buen, para qué, no sé, bueno, ya, ya fue, claro, ya fue, pero, 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 el espectador y el fanático, ¿cachai?, como que agradece a estos personajes, entonces, no sé, Perry gritándole a Ron, eh, o echando, o que, o que Steve Blum Bar, eche un chiste, en el cual participen ellos dos, ¿cachai?, como, como puntales distintos, de modo de moral, eh, va a ser una cuestión que, por lo menos los fanáticos, vamos a agradecer que parezcan. ojalá, me refiero a que ojalá parezcan bien, sí, sí, ojalá parezcan bien, pues esa es la idea, miren, todo caso, el actor que eligieron para Steve Blum Bar, está preciso, la cagó, es un, es un éxito de Night Live, la cagó, la cagó, o sea, yo cuando lo oí la foto, oh, pero perfecto, o sea, vamos, vamos teniendo fe, vamos teniendo fe, sí, eh, y la, la otra, la, la gran noticia polémica, que, que vio esta semana, que todavía está dando, dando que hablar, es el estreno de, el acuélito, en sus dos primeros episodios, de esta nueva, serie de Star Wars, que, que extrañamente, lo que está dando que hablar, no es, los dos primeros capítulos, po, bueno, claro, no está dando que hablar, no, que sí, está dando que hablar, los dos primeros capítulos, y lo que viene, claro, si la gente se está quejando, de lo que no hemos visto todavía, mira, bueno, a ver, a ver, la base del fandom de Star Wars, en la actualidad, se queja, el fandom de Star Wars, porque no, porque mucho, porque muy poco, el fandom de Star Wars, es uno de los más tóxicos, que existe, un fandom, o sea, eso no, lo que digan los, digan lo que digan los hueones, son todos, son tóxicos, claro, corramos el velo a la hueá, eh, la crítica especializada, alabado, o sea, no voy a usar el alabado, pero sí, le ha gustado, los dos primeros capítulos, la gente que ya ha visto, las primeras, los primeros capítulos, porque para los, para algunos críticos, y esto se reparte, hoy día, no solo se reparte entre críticos, sino también se, sino que se, se asigna como críticos, como críticos, a influencers, a veces con razón, a veces sin tanta razón, sin razón siempre, han dicho, que en el tercer capítulo, se va a ver, eh, el nacimiento de alguien, irrelevante, no es parte del tema, parte así como del día a día, que dos mujeres, no, perdón, dos personajes, eh, femeninos, tenían, eh, podían procrear, entonces, oh, esta hueá es ridícula, devuélvanos nuestros Star Wars, loco, son dos personajes, de ficción, alienígenos, no son humanos, Anakin no tiene papá biológico, que chucha, Anakin no tiene papá biológico, yo estoy hablando de la continuidad, que Disney, que si vale, Java, Java quería literalmente abusar de Leia, meterle su cola, weón, eh, eso era, no sé si lo saben, pero Leia era esclava sexual, no esclava, de traer un helado, no, era esclava sexual, por eso tenía el bikini, que chucha, por supuesto, que dos mujeres pueden tener un hijo, por jueón, dos personajes femeninos, extraterrestres, una raza indefinida, claro, los que, los que lloran de esos portales, no sé, que abundan en todos lados, que, bueno, la, la creadora de la serie, directora guionista, ok, y, ante eso, el, el, el fanaticado extremo dice, ah, para ver el discurso, y la hueá, eh, de que la fuerza es femenina, y que los personajes femeninos, bueno, partamos la base que, en el entorno donde sucede esta historia, porque son 100 años antes, del ataque de los clones, de donde ni siquiera, de la, amenaza de fantasmas, tenemos, 100 años de historia, que pueden haber pasado, chorro mil hueá, en la historia de Star Wars, eh, estamos hablando de un momento, en que los, eh, fueron vencidos, por los Jedi, eh, los Jedi son, eh, un, un halo de luz, de orden, de esperanza, todo bonito, pero a la vez, tienen esa postura, de, de demasiada confianza, de que su presencia, genera un respeto, genera un respeto, y un miedo, ante el, cualquier ente, que sea, eh, maléfico, o que quiera hacer daño, a, a la república, estamos hablando, de la alta república, eh, y acá, se nota, en un par de personajes, ese, ese tipo de, de postura, de, de que, cuidado, que somos los Jedi, tipo hueón, tenés que respetarme, los trajes son bonitos, brillantes, muchos hueones decían, no, este traje parece, pedido en Aliexpress, bueno, es otro, acá, el, los Jedi que nosotros conocimos, de la historia clásica, da con la, tenía más oscura y todo, porque los hueones andaban escondidos, acá no, acá, tienen que, demostrarse, casi como, lo, esto, la, la chaqueta reflectante, de que están, que son presentes, están en una época, en que, tienen una atalaya, en, en órbita, donde, tienen que hacer presencia, tienen que, eh, instalar templos Jedi, en toda la galaxia, todos los planetas, donde más, cercano, donde puedan controlar, para, para mantener el orden, acá, eh, los Jedi tratan de, de, mantener el orden, pero a la vez, tienen que jugar con la política, tienen que, eh, dependen de un senado, de, dependen de, de, de manejar, de, de, de cierta manera, a, a todos los, los entes, de la, de la cadena alimenticia, político, militar, de todos los planetas, para mantener el orden, porque van a aceptar los hueones, no solamente paz, la fuerza, meditar, y todo entera, acá están, eh, hay caballeros, eh, hay, eh, guardianes, hay, padawans, hay maestros Jedi, porque el caballero Jedi, pasa a ser maestro, cuando tiene un padawan, ah, y quien es acólito, el que pasa a ser, del lado oscuro, vas a ser discípulo, de un maestro, sí, del lado oscuro, eh, la, yo vi los dos episodios, lo vi continuo, eh, creo que, la falencia, es partir la historia, con un medio, un res, o sea, es partir la historia, como que ya tú tienes que asumir, algo que existe, eh, y que va, va en el camino, y tenés que aceptar, que va a pasar algo, que es así, y en el transcurso, de lo que viene en el episodio, y en el siguiente, te van explicando, un poco, el por qué sucede, esto tan, tan inmediato, eh, y tan gratuito, eh, acá hay, un, una persona, que, que se dedica a matar, caballero Jedi, no voy a decir, ni quién, no voy a decir, ni cuántos, no voy a decir, el motivo, que se explica después, pero, para una persona, que no es, conocedora, o que no, o que, está recién, integrándose, al universo de Star Wars, tan de inmediato, sin una información, un backup, no, se puede, confundir, se puede, se puede, perder interés, en la historia, eh, yo creo que, ahí está la, la, la pifia, eh, no hay un discurso, eh, como alegan los compadres, femeninos, igual, acá son personajes, tal vez la protagonista, de la historia, no es, un, un personaje, como el que te puedas, involucrar, de manera inmediata, en la historia, no, 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 no sentí ese vínculo emocional, para, que te interese, seguir la historia, no así, con el resto, de los personajes, eh, por ejemplo, el, el maestro Sol, que hace Lee, Wong Ji, eh, creo que, el tipo, eh, se esfuerza en mostrar, un, un maestro, Jedi, eh, contemple, sabio, eh, como un guía, que, que es el encargado, de, de, buscar, a quién es la persona, que está asesinando, a otros caballeros Jedi, y el por qué, lo, por qué lo está, eh, ocurriendo esto, y, y qué relación, tiene, este maestro, con, este ente, que está matando, a los caballeros Jedi, eh, y ahí va, ahí va la historia, no, no hay nada de, como digo, no hay un discurso, así como, que le, que le, que hayan alegado, los fans, probablemente, no les haya gustado, a todo el mundo, eso es cierto, no, no, no todos los productos, de Star Wars, funcionan, y no todos los productos, de Star Wars, eh, son para todos los, para todo público, pero, yo le estoy dando la chance, no, no, no es algo que, eh, que, que sea una cuestión, que te, te enganche de inmediato, por ejemplo, unos amigos, que, que no son fanáticos, de esta versión, e innecesaria, ah, pero, e innecesaria, es necesario, innecesario, o sea, tú, eh, la alta república, está, se, se gestó, en un macro proyecto, de, de Marvel, con Disney, en que, parte de todo, se inicia con novelas, con novelas, tanto, eh, semiadulta, joven adulto, infantile, eh, cómics, eh, hay audio, algunos audios, y, y todo va mezclado, entre lo que hace, la, la editorial, del rey, que es la que publica, la novela, los cómics, que publica Marvel, y los cómics, que publica Dark Horse, y así se irán, eh, compensando, la, y ampliando, la cantidad de historias, que hay, respecto de, de esta alta república, son hartos años, que pueden pasar, muchas cosas, porque estos personajes, que, miles de años, literalmente, que están dándole, una importancia, para contarte, un momento, de la alta república, puede que se fueran todos, al final, no anda a saber, puede que, es como un Rogue One, en una, en dos, o tres temporadas, no lo sé, pero, hasta el momento, yo creo que, hay, un, un respeto, en, situarte, en una parte, de Star Wars, que no es, de la cual están habituados, el resto de los fans, los fans, ¿y te gustó? hasta el momento, yo le estoy dando, los chances, yo creo que, se inició mal, para contar la historia, no te hace, involucrarte, en el, protagonista, pero, hay personajes, que van compensando, el, el, el desarrollo, de la historia, que como te digo, a mí, el maestro Sol, a mí, me, me gustó el personaje, creo que, el gallo, como está, más involucrado, en el caso, y más involucrado, el, por qué, está sucediendo esto, eh, esperemos, que el, que la historia, la pueda llevar él, y no, no la persona, que es la protagonista, eh, pero, habrá que ver, pues, estamos recién partiendo, tenemos hasta, creo que hasta, eh, mediados de, agosto, creo que, torno a 8 o 10 episodios, eh, así que, si, si usted es fan de Star Wars, o no es fan de Star Wars, si quiere darle la oportunidad, ahí están los dos primeros episodios, un episodio por semana, veamos qué sucede, si es tan polémico, el episodio 3, que están diciendo, y que el episodio 5, también es tan polémico, veamos la historia, si funciona bien, si no funciona, bueno, ahí ya, sabrá para dónde tirar, la cuestión, eh, Disney, respecto, a lo que es, Star Wars, para no, crearlo tanto, como sucedió, cuando empezaron a tirar, tanta película Marvel, y tanta serie Marvel, que al final, agotó, el concepto, de cosa, de pensar en, Ant-Man y Quantum Mania, por ejemplo, buen ejemplo, porque estoy ciego, sin terminar de ver esa cosa, yo no he visto nada, así que no, no, no voy a mencionar ninguna cosa, tú, Cristian, ¿viste alguna? nada, así que, ya, yo lo tengo en lista, pero no lo he visto, ya, ¿qué más, Fernando? ¿qué más? Mira, yo quería comentar, respecto, justamente, ya que hablamos de Comic Nacional, respecto, a un autor nacional, que está pasando, por un momento, complicado, de salud, y, y también, eh, cuando se puede ayudar, hay que ayudar, eh, Matías Palma, Matías Palma, eh, es un ilustrador, que ha publicado, no me acuerdo, son tres o cuatro, proyectos, y, creo que alguno lo publicó, con el sello de Chazam, y el resto, por, por algún otro editorial, no sé, no me regalía decir, seca, si es otro editorial, me corrigen, eh, pero, en este momento, está, eh, haciendo una rifa, porque tiene que hacerse una operación, y ustedes saben que, la vida del artista, eh, es ingrata, y muchas veces, las cosas no son como uno espera, por lo tanto, si, se puede ayudar, la rifa está, eh, algunos premios, lo ha publicado, mismo Matías, en su página de Facebook, eh, y la rifa tampoco es, que sea una cantidad, importante de, de plata, para aportar, o sea, son mil pesos, que, que cuesta el número, son 300 números, los que tiene este chico, que, que juntar, por lo menos, de aquí hasta, el próximo domingo, así que, si son necesarios, formar la, los más datos, ahí podremos compartirlo, más adelante, así que, ojalá, salga todo bien con Matías, se pueda aportar, un granito de arena, siempre es bueno. Yo leo autor de, eh, pues, la hojarasca, que yo tengo, eso va a avisar, que creo que también tengo, ciclo felino, slaves, y pequeños animales de agua dulce, que es un nombre, súper interesante, que, de hecho, un libro infantil, bien, bien bonito, el pequeño animal es de agua dulce, se los diré al tiro, porque técnicamente es eso, es un, es un niño viendo, cómo son los animalitos de agua dulce, y sí, en su Facebook, están los datos de la rifa, así que, comuníquense con él, si es que quieren, es el, el Facebook de él, es Matías Palma Arte, por si acaso, y el Instagram es, Matías con Z, Palma, guión bajo Palma, y van a ver al tiro su arte, porque el, el dibujo del Mati, es súper, es súper diferente, el dibujo de Mati, tiene un, un dibujo muy especial, el que él tiene, bueno, cualquier cosa que le esté pasando a Matías, yo no lo sabía, hasta que Fernando lo comunicó, espero que no sea nada, especialmente grave, no siempre las operaciones, son porque, uno se esté muriendo, a veces simplemente, para mejorar cosas, cuando le pasan, lo digo yo, así que, eso, ojalá que el Mati, esté bien, esté bien, porque aparte, es un cabro más bueno, que el pan con queso, me acuerdo, una vez que estaba presentando un libro, y el propio Chazán, le mandó a hacer, ya tú anda para allá, y anda a hacer esto, porque, por tener acá, bueno, el autor, arreglando todo en Chazán, para la presentación del libro, eso, y tenemos entrevistas con él, en el podcast, los últimos fics, no recuerdo cuántos fics, que lo hemos entrevistado, pero en varios, así que nada, ojalá que el Mati le vaya bien, ¿qué más Fernando? Eso tengo, por mi parte, ya, entonces, ay justo cerré, ¿por qué me hago esto? ¿por qué me hago este tipo de cosas, yo mismo, a mí mismo, a ver, me explican, vamos a pasar a los comentarios, que comentan en los comentarios, y para eso, yo voy a abrir aquí, el capítulo pasado, que aparecen 17 comentarios, pero, pero, es porque Francisco, se puso a contestar a la gente, yo no sé, bueno, si no digo que esté mal, solo digo que, solo digo que mi hermano, es curioso a veces, a veces no pesca, a veces pesca mucho, ya, tengo los más recientes primero, así que voy al primero, el doctor, el doctor Quakelio, nos dice que, Not All Roberts, es muy cómics, es muy buen cómics, en general, Mark Russell, siempre nos regala historias interesantes, y de buen nivel, bueno, que le haya gustado, Doctor C.U., Doctor Lynch, ay, que hay muchos doctores hoy día, 2009, nos dice, los cómics de agua, son pitch, para series y películas, por eso es que se rompan tan mal, no hay excusa, de verdad, el cómic que yo leí al menos, se rompó muy mal, y no hay excusa, porque tienes, es la adaptación de una historia que existe, entonces, se rompan, pero bueno, dale, en todo caso, el cómic sí me gustó, solo que el cómic, al final no me parece, Crece Espacial nos dice, que GTO es de Toru Fujisawa, y no de Takahiko Inoue, yo lo verifique cuando puso eso, y tiene toda la razón, pero Francisco y yo, por algún motivo, teníamos metido que era de Takahiko, en todo caso, en el manga, da lo mismo, no da lo mismo, no da lo mismo, ¿te quieres echar los mangacos encima, Cristian? All the time, solo diré que, Francisco y yo siempre tuvimos la mente, de que era del mismo, ahora, resulta que no, sorry, nunca me había fijado, el doctor Cuérez decía, a propósito, Fernando podría orientarnos, con algún cronograma, de eventos comiquísticos, por Chile y el mundo, lo que recomiende, lo que no recomienda, una vez, Fernando estuvo comentando eso, hace unos capítulos, y José Cuérez dice, deberían hacer en especial, con las fotos del Fernando, y su historia, el doctor Cuérez le dice, eso, no terminaríamos nunca, si Fernando tiene con todo el mundo, ya alguna vez, paciencia, público, eso, al momento que aporten, si tú algún día, querías hacer algo así, lo hacemos nomás, nos sentamos a conversar, y ponías la foto, la compartís tú, esta es la foto, la saqué en tal lado, me costó tanto, el tipo pesado, o es un amor, no sé, ahí ve tú, Rodríguez González, espero que la pequeñita, don Cristiano, esté mucho mejor, mucho mejor, muchas gracias por preguntar, Chris Fatori, nos dice, que a todo esto, estaba también en la conferencia, estuve conversando, y lo saludé también, cuando pasamos por ahí, 54, el minuto 54, a los 38 segundos, dice, mentira, yo adoro esa película, la encuentro súper genial, el diseño de Grendel, y su primera aparición, es estupenda, de terror, me encanta esa película, y la bruja Jolie, uff, está hablando de la película, en CGI, de Grendel, de Beowulf, en donde era productora, la niña Jolie, y aparece un personaje, inspirado en ella, yo también la vi, no me dio terror, y creo que el CGI es malo, bueno, Francisco dice, a mí no, pero bueno, te entiendo, no digo que sea especialmente mal, eso es lo que, no me llevo, Francisco decía, que se puso, Francis Cool, F Cool se puso Francisco, mira tú, de opo, a menos que digamos, que a ti no te gusta, no mentimos en nada, a cinco dependiendo corporativamente del podcast, creo que si la vemos hoy, Jolie aparecerá como la Lara Croft, del primer Tomb Raider, es muy posible, claro, porque el CGI ha mejorado mucho, empezó a llover muy fuerte, ¿en serio? sí, no es que me asusté, pensé que había un gato en el techo, y no, son gotas de llovia, no, se oye esto, porque eres un mangaka, sentiste agua y te asustaste, yo sí me baño todos los días, y, eh, no, lamentablemente, una cosa que tiene, ¿viste Fernando que tiene delay? sí, está con delay mental, una cosa que tiene, el CGI de, de Beowulf, de la película Beowulf, de CGI, valga la redundancia, es que, en esa época, se estaba experimentando mucho, con el CGI, porque era la novedad, pero, no quedaba bien, lamentablemente, bueno, José Curi, eh, interesante, no, ah no, perdón, perdón, me saltea, Black Lodge Reviews, nos dice, cuando hablan de ping pong, será la ping pong de animation, mira, no estoy seguro, no es así, es una adaptación del cómic, llamado Ping pong, de Taiyo Matsumoto, yo leí, y vi ambas, diría que el guión es mejor, y más completo en la serie, 11 capítulos de 20 minutos, un poco, porque al tener una segunda oportunidad, de contar las historias, la aprovecharon para expandir cosas, no sufren los vicios, de los mangas de deporte, donde están en un puro partido, como 30 capítulos, bueno, Slam Dunk no, pero si te entiendo, Matsumoto, es responsable de Primaria Azul, ok, tiene live action, lo sé, Tekken King Creed, no lo conozco, que tiene película de monitos, de verdad no me suena, mi obra favorita es número 5, que si bien es interesante al autor, quizás Francisco le gusta, no tengo idea de que sea el ratón número 5, porque no es mentira, ahora que me acuerdo, ping pong también tiene película de personitas, sí, ping pong de animation, tiene película de personitas, eh, live action, José Curi, hola, interesantes cómics, y buenos dibujos, saludo a los enfermos, Francisco pregunta, ¿alguno en particular? porque hay mucha gente enferma, hola, Ariel, Ariel Rivas Salas, Ariel Rivas Salas, hola, una sugerencia, pongan unos taquínomas, para los comentarios, que alcanzan a entrar a la edición, y Francisco le responde, nos estamos apartando mucho, con suerte, le ponemos a fin del capítulo, lo siento Ariel, no, tu propuesta no alcanzó el coro, Ariel nos vuelve a reiterar, o decir, perdón, solo quería comentarles que fue el salón de la historieta, compré algunas cosas de ariete, y algo de a mi vago, pero esperaba encontrar más fanzine, o más chilenio independiente, ¿existe algo así en cuanto a feres? y Francisco, que fue parte de la feria en esta ocasión, le contesta, hola, esta feria apuntó a ediciones más acabadas, considerando que estuvo Random House, de invitado, y pone entre paréntesis, ¿y planeta? si parece que planeta, también estoy invitado, porque habían hartas cosas, planetas dando vueltas, en la FIC hay una sanción de grabaciones, y ediciones menores, también en la feria contrabando, que es anarco, si, en la contrabando, ahí si tiene que ir fácil, mucho fácil, e imagino que las que se realiza, el colectivo, e imagino que las que realiza el colectivo Safari, no sé, fui una vez a una, y no puedo dar opinión al respecto, y también en la feria de la reina, no sé cuál feria de la reina, mencionar Francisco, porque hay muchas ferias en la reina, supongo que alguna de cómic, no, tiene el micrófono apagado, Cristian, perdona, hay una feria en la reina, que es la feria donde va, yo saco, por eso, la verdad, la feria de la reina, la famosa feria de la reina, de la primavera, la primavera, la hacen en verano, la misma fecha que hacen otras ferias, también de repente, se la cagan en los mismos días, y a esa feria yo saco, antiguamente la biblioteca de Santiago, tenía varias actividades, bueno, se supone que a partir de este año, retoman varias, supongo que después, en primavera especialmente, o para las vacaciones, y ahí me acuerdo, que se hacía una feria de fanzine, de hecho, yo fui a esa, la última que hicieron de fanzine, en la biblioteca de Santiago, bien buena, y claro, ahí me entraban, ponte tú, que en ese momento, en ese momento específico, el país que más fanzine estaba sacando, era Venezuela, por lógica, porque estaban en el peor momento de Venezuela, entonces conseguir papel, imprimir, era imposible, y ahora va a ser Chile, no somos economía abierta, mientras somos economía abierta, seguimos todos para acá, vamos a hacer fanzine, Fernando Criqueta, nos dice, muy buen capítulo de recomendaciones, que bueno que te gustó, Not All Robots, espero conseguirlo pronto, ¿qué otro título me recomiendan, de Matt Russell, además de los pica piedras, los pica piedras, te lo recomiendo, y para aportar los números, del Free Comic Book Day, que me llamaron la atención, son Gatchaman, y Space Ghost, perdón, el fantasma del espacio, y Gatchaman, que es, ¿cómo se llama? Fuerza G, tienen buena pinta, saludos, ok, Fernando, Matt Russell, otra cosa de Matt Russell, aparte de Not All Robots, y los pica piedras, mira, Matt Russell, hubo un momento, que hicieron, unos especiales, unos one shot, que mezclaban, a personajes de, la Warner, de los Looney Tunes, con personajes de DC, y él escribió, uno en particular, que era con el, Chancho Porky, con Lex Luthor, y es muy bueno, porque, pasa que, el Porky, pasa a ser un, un empleado de, de Lex Corp, y ahí suceden cosas, que lo involucran, y lo ponen, contra la pared, en muchos momentos, con Lex Luthor, Lex Luthor al límite, de perder la paciencia con él, y al nivel de que, casi, eh, quiere matarlo, o torturarlo, hacerlo sufrir, eh, pero, eh, es bueno, el, 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 el juego de, de, de un empleado inocente, porque vas a ser un inocente, tonto, Porky, eh, pensando que él está haciendo algo bueno, eh, y se está mandando cagada, y Lex Luthor como que, Porky, Porky, está conteniéndose, hasta que suceden cosas, eh, yo creo que, el trabajo de, Mark Russell, la, aparte de eso, en DC, tiene, el Superman, la era espacial, que son tres especiales, que deberán estar editados ya, en español, que es una historia que, que, es como una previa a la, crisis de Tierra Infinita, de cierta manera, eh, hay homenajes, hay un trabajo, espectacular de, Mark, Mike Aldrich, en los, en los dibujos, eh, es una, podríamos decir, me riego a decir, que es una historia definitiva, de Superman, muy, pero, muy al nivel de, All Star, y me estoy, me la estoy jugando, eh, hay mucho homenaje, hay el estilo de, de All Red, viene, como anillo al dedo, para la historia, eh, porque, no solamente es una historia, de Superman, es del universo DC, es, eh, también de, de Batman, de la Liga de la Justicia, la Mujer Maravilla, eh, y, y de cómo se ven diferentes etapas, de la historia, de Estados Unidos, con los personajes, como si existieran, en la historia, por eso, la, la, la era espacial, eh, actualmente, Marrazo, le está escribiendo, una historia previa, que es con Batman, con el mismo equipo creativo, eh, yo recomiendo, leer espacial, son tres especiales, extenso, de, creo que son, 60 páginas, cada uno, eh, y, es muy, enganchadora la historia, quieres saber, lo que le pasa a Superman, es que, hay cosas importantes, que lo mencioné antes, el, cuando, haz, la historia, hace que el personaje, eh, te importe, es que, el story, el cómic funciona, de aquí, te importa, lo que está sucediendo, con Superman, como, la crianza, que tiene Kalel, la, las desventuras, que le suceden a Batman, en sus primeros, años, como vigilante, eh, la, la formación, de la, de la Liga de la Justicia, eh, la, el anuncio, que se viene una crisis, con otros mundos, eh, la, la mismo, eh, la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial, todo, todo esto asociado, de todo eso, es interesante, verlo, desde el punto de vista, de los superhéroes, y como, eh, el superhéroe, eh, se, se, se involucra con los eventos, sociales, mundiales, ahí está la, la gracia de, de esta historia, eh, otro trabajo importante, que, que también es de Russell, es Second Coming, Second Coming, originalmente, iba a ser publicado, eh, por DC, creo que se publicó el primero, el número, y, le dijeron, pasó lo mismo con The Voice, ¿sabe qué? como que no, está bonito, pero como que nada, a que ver con nosotros, así que, Second Coming fue publicado después, por Ahoy Comics, Ahoy, 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 Ahoy Comics, Ahoy, porque viene como, el, la expresión de los, de los piratas, marineras, marineras, sí, eh, Second Coming, es una historia donde, Dios, le pide a, a Jesús, que, que baje a la tierra, y que, y que, se impregne un poco de lo, de cómo ha, ha cambiado el mundo, desde que, desde que volvió al cielo, y, eh, los chistosos están que, él, tiene que, relacionarse, y aprender de, el superhéroe, definitivo, que tiene este universo, de Ahoy, que es un símil de Superman, este tipo, es un, es casado, tiene un hijo, y tiene un montón de, de situaciones, eh, complejas, y entre medio de esto, está, eh, Jesús, que, que, que viene y nos sentó, el compadre, y, y dentro de todo, hay un plan maquiavélico, de parte de, de, de Lucifer, por la llegada de, de Jesús a la tierra, y ahí está todo el rollo de la historia, eh, es bastante entretenido, eh, tiene bastante sátira, eh, y, y totalmente, recomendado, eh, otro, otro producto, que también, que, como último, porque no quieren, quieren un poquitito más, eh, los fans, es con, la, One Star Squadron, que es una miniserie, también, que realizó, eh, Matt Russell, respecto a, héroes, podríamos decir, de segunda, segunda categoría, o, o, clase B, clase C, eh, en, en este One Star Squadron, tenemos, a personajes, por ejemplo, o sea, está, dentro, de los personajes, que están, por ejemplo, tenemos a Freedom Fighters, los siete soldados, de la victoria, tenemos a Halcón, y Paloma, eh, y todos dibujados, por un personajillo, que ya había, que hasta, a cierta tienda, le, le mandó una carta agradecida, que estamos hablando, de Steve Lieber, Steve Lieber, eh, eh, el dibujante, de la miniserie, de, 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 Jimmy Olsen, eh, bueno, acá, Mac Russell hace el mismo, mismo tema, el, él se dedica, y es el gran fuerte que él tiene, se, se dedica a, a darle ese giro, eh, tragicómico, a los personajes, y, ya sé que los personajes te importen, así que, yo recomiendo, One Star Squadron, también como otro trabajo importante, de, de Mac Russell, y cualquier, cualquier historia que él, que él se mande, dentro de, Ahoy Comics, recomendadísimo, y, 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 y si, todavía quieres algo más, actual, espérate que salga el X Factor, de Mac Russell, con la nueva camada de títulos de, desde las cenizas, de, los X-Men, así que, X Factor, totalmente recomendado, me la estoy jugando, estoy comprando, en blanco, ese título, así que, Mac Russell, no me falles, es Factor, próximamente, Marvel, eso. Ya. Y esas son las recomendaciones de Fernando, eh, no le voy a quejar, porque ya tuvieron, hartas recomendaciones, así que, Fernando Elgueta, dale gracias a tu tocayo, por el, el esfuerzo y la lectura, y volver, vuelvo a reiterar, no sé a dónde sacáis tiempo, para el tonto, cosa, yo con suerte voy a, con el cómic de la semana, eh, ¿Con Cuea duerme dos horas este güey? Sí, no sé, este compadre como lo hace, ya, no, y para peor, ¿se acuerda? Si no es como que los lea ahí por encima, ¿se acuerda de qué se tratan? ¿Quién es el autor? ¿Qué es lo que hace? Y yo, sí, la cabeza es Fernando, entonces, les recordamos que tenemos dos tipos de membresía, para que ustedes nos puedan apoyar a 3D Patreons, una es, por 70 dólares, gracias a la cual ustedes pueden escoger un título, para un capítulo, y participar en él si quieren y o pueden, como ya ha ocurrido, y una de 3 dólares, gracias a la cual ustedes aparecen en los créditos, de este capítulo, y de todos los capítulos del mes, en que se les hace el cobro, que tengo que actualizar la lista, porque hay un nuevo Patreon, y se me había olvidado, y eso, les queremos dar las gracias a todos los que nos apoyan, besitos para todos, y abrazos también, y en el capítulo de esta semana, como habrán sabido todos los que leyeron, la portada del capítulo, obviamente, vamos a hablar de, un cómic llamado, Supergirl Being Super, o sea, Supergirl Siendo Super, de Mariko Tamaki y Joel Jones, Mariko Tamaki, Tamaki es, ganó Leisner al final de cuentas, Sipo, la Mariko, ganó Leisner, y Joel Jones, para la que no sepan, es autora de entre otras cosas, de Lady Killer, un cómic muy bueno, que yo le he hecho un tiempo, leí el número 1, como el 2017, y, está muy bueno, está muy bueno, y tiene un estilo muy especial, que de hecho aquí, creo que una de las cosas, puntos relevantes del cómic, es el estilo de dibujo, y el tratamiento de color, por si acaso, así que, vamos a hablar un poquito del cómic, a ver, el cómic es de 2020, o al menos esta edición es de 2020, así que, puede ser, no veo que haya ninguna diferencia, ya, para empezar, estamos en un cómic de origen, este es un cómic de origen, en donde nos empiezan a contar, en primera persona, nuestra querida Supergirl, Supergirl, comienza a contarnos, de hecho, parte de forma muy curiosa, porque dice, ¿por dónde comenzar? Es una buena pregunta, y comienza, hablando como una niña, hablándole, o sea, eso fue lo que me imaginé, perdón, no es así, pero lo que yo me imaginé, es que es como una niña, hablándole a su diario, esto es como una especie, como de, conversación en primera persona, con uno mismo, hablando del tipo de vida que ella lleva, ella tiene una vida, parten con la típica imagen, de la nave espacial cayendo en una granja, que la recoge una familia, pero, te comienzan contando, de que ella está en la escuela, está en el, la secundaria, en el high school, en, en Estados Unidos, y que tiene dos amigas, y te empieza a contar, la relación que tiene con sus dos amigas, ya, la primera de ellas, Dolly, que es una chica afrodescendiente, que, cuyos padres eran fanáticos del country, y le pusieron Dolly, para que ella fuera cantante country, y resulta que no quiere ser cantante country, ella quiere ser, eh, ella misma lo dice, quiere ser como, contestataria, ya, y, y se dio cuenta en un momento, que podía llamarse Dolly, y aún así ser contestataria, y la otra amiga es, eh, Jen, que es Jennifer, Jen es, eh, una chica alta, deportista, es parte del equipo de atletismo de, de la escuela en donde están, y, estas dos amigas, que son bien diferentes, entre ellas, y con, eh, nuestra querida, Supergirl, ah, que es Cara, ya, eh, comienzan a, o sea, más bien, a través de esto, te empiezan a contar como es la vida de Cara, eh, esta relación de, de adolescente, te cuenta que, bueno, va a la escuela, va a clases, es parte del equipo de atletismo, pero siempre, queda después de Jennifer, eh, ellas van como al típico café, esto, esto es muy de película gringa, van al típico café, Fuentes Soda, no sé cómo lo dirán en sus países, eh, donde van los adolescentes a comer un, un sándwich o papas fritas, y con una bebida, eso, comía chatarra, y, eh, conversan sobre la vida, por ejemplo, eh, más adelante nos enteramos de que, va a haber un, eh, certamen deportivo, en donde van a estar, oteadores de, eh, universidades, y por lo tanto, para Jen, que es parte del equipo de atletismo de la escuela, es un momento súper importante para ella, es, es su forma de conseguir, no solamente salir del pueblo, sino que cumplir sus sueños, eh, por otro lado, Dolly, simplemente empieza a contar de que, ella tiene claro lo que va a hacer con su vida, pero que, que seguir adelante con, con la forma en que ella siente, y, también te muestran la interacción que tiene con los padres, ella está con, eh, los padres que son el matrimonio de Danvers, que son un símil diferente, pero, con muchos puntos de referencia a los padres de Clark Kent, a la familia Kent, ya, son, 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 aquí son los Danvers, y, tienen un padre silencioso que no habla mucho, tienen un padre silencioso que no habla mucho, y una madre que habla mucho, que habla de todo siempre y nunca se calla, y los, pero, pero cuál es el asunto, ella con el, con el desarrollo de la historia, te cuenta de que en realidad le gusta su vida, tiene dos grandiosas amigas, le va bien en la escuela, y tiene un, un par de grandesos padres, pero no se lo, y dice así como, no se los digan, ya, ¿por qué? porque, eso rompería la magia, también nos cuentan de que ella conoce su origen, tanto como que ella es alienígena, como que llegó en una cápsula, que la cápsula trae el símbolo de Superman, y que ella tiene, sueños recurrentes, de hecho, dice en un momento algo así como que, eh, sueña estando en una estación de tren, más o menos, una cosa así como una estación de algo, y que despierta, y ahí nos muestran de que ella, y ella ya conoce ciertas de sus poderes, ah bueno, y viene su cumpleaños, y entonces están como, todos preparando lo que va a ocurrir en su cumpleaños, ella no lo quiere, porque, ¿pa qué? ya, y, aquí viene una escena bien graciosa, ah bueno, parte el capítulo contándonos de que están sacando la foto del anuario, y en la foto del anuario descubrió que ella tenía un grano, y, eh, se presiona el grano, y revienta, y deja todo el baño lleno de pus, ah, y después dice que pasó como, tres horas limpiando, se acostó a las 6.30, se levantó a las 7, o sea, no, eh, no durmió nada, pero fue al colegio, estuvo con sus amigas, cumplió con sus deberes, etcétera, estamos hablando de, básicamente te hacen el resumen de una vía muy, muy idílica, del centro de los Estados Unidos, lo mismo que Clark Kent, lo mismo que Sue, ah, ya hay un tema con el uso color, porque, por ejemplo, tenemos estas escenas de, de oscuridad, que en un momento, ojo, yo al principio pensé, tal vez sea una falla de impresión, y no, porque resulta que tienes, eh, que el rojo se resalta siempre, ya, entonces esto es intencional, y claramente es 100% intencional, después descubrí, de hecho lo estábamos comentando con los chicos acá, que la edición, hay dos ediciones de color, esta es una y existe otra, eh, y, bueno, esto es, el primer número es simplemente, eh, analizar, y contarnos cómo es la vida de nuestra querida, Cara Danvers, en este mundo idílico que es, ¿cómo se llama? el pueblo donde ella vive, originalmente, eh, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? No, bueno, ahí lo voy a pillar, y, y eso, a ver, esos son como los primeros dos capítulos de la historia, la historia son cuatro números solamente, es rápida, muy fácil leer, a ver, eh, no sé, Cristian, cuéntame un poquito, eh, lo primero, esto es una miniserie, pero, ¿siguió continuidad, o murió aquí? originalmente, esta serie, eh, esta serie está, casi al final de los nuevos 52, se editó, por lo menos el pitch, se hizo en mitad de los nuevos 52, y se termina editando en esa época, al final, eh, y se pensó que podía ser, eh, una especie de retcon de Supergirl, ya, si, si recuerdan bien, la Supergirl de los nuevos 52, era un personaje muy violento, eh, y que era un personaje completamente cindido de la tierra, eh, y este cómic lo que hace es hacer todo lo contrario, pero esta cuestión duró nada, porque, porque después vino Rebirth y Reborn, y Supergirl sale de escena, eh, de hecho en algún minuto se deja de editar la serie de Supergirl, eh, aun cuando toma elementos de este cómic, pero se deja de editar un tiempo, más o menos seis meses, y vuelve ya de nuevo con, con, eh, después de Brian Michael Bendis, vuelve de nuevo a reeditarse un número que es, es, es para engancharla con la saga de, puto no, no recuerdo cómo se llama el villano, un villano que inventó en ese instante Brian Michael Bendis, y después, ahí nomás quedó, eh, eh, y, y por eso, y por eso un poco viene la reedición, porque, eh, se reedita este cómic, eh, ya como un solo tomo, que es el que estamos leyendo, eh, porque generalmente la miniserie cuatro números, ahora se reedita, y pasa a ser parte de los cómics, eh, siendo este, el más cercano a, a la continuidad, eh, pasa a ser uno de los cómics, eh, de la línea DC Young, si recuerdo bien, eh, donde está el Amarico Tamaki, tiene varios, tiene otros, eh, sí, ese es territorio del Amarico, claro, ese territorio del Amarico, y este cómic, entonces, que había sido editado, bajo otro concepto, se canaliza para allá, ¿ya? eh, como una historia paralela, yo la encuentro súper buena, eh, me gusta harto, de hecho, eh, yo lo leí en su momento, no sé dónde carajos tengo mi, sí, yo pensaba que tú lo ibas a tener en, en físico, en papel, lo tengo en físico, pero, sepa boña dónde está, y no me iba a ver los caras, así que, aproveché, aquí, aquí estoy mostrando, a mí, la, la portada del número cuatro, puta que me gusta, ¿cuál es la portada del número cuatro? La, la cuarta, un, dos, cuatro, esta, la de la capa, esa, es muy linda, o sea, a ver, nada que decir del dibujo en este cómic, nada que decir, no, compadre, no, no, Joel Jones, eh, eh, su tema no es hacer mal dibujo, no, para nada, para nada, bueno, miren, aquí tengo un ejemplo, estaba haciendo esto para mostrarles un ejemplo de que, hay un coloreo diferente, porque tenemos esta escena, que durante el certamen de deporte, os ocurre un evento sísmico, extraño, porque estamos en una zona donde no hay eventos sísmicos, y por lo tanto, eh, los toma todos, eh, por sorpresa, eh, por una muy mala sorpresa, porque un evento sísmico superior, mayor, aquí está la escena, para que ustedes puedan ver, esto es, como está editado en la versión que tenemos en Kindle, y yo, buscando como información sobre el cómic, descubrí que, eh, esta escena que ustedes están viendo aquí, eh, en el cómic que nosotros leímos, esta es la edición original, como fue editado originalmente, y en el cómic que nosotros estamos leyendo, se ve, de esta otra forma, en la página 57, claro, que se ve de esta otra forma, ya, que se ve en azul, o sea, en términos simples, es azul, obviamente, no es una falla de edición, porque pueden ver que las mangas rojas siempre, eh, nosotros leímos en Kindle, ya, eh, lo que hace que le dé un valor diferente al dibujo y al color en sí mismo, porque, eh, hay una diferenciación entre los momentos como de familiares, donde tiene este tono como, cálido amarillo, y, el resto de la vida de Carol, que se hace en azul, en términos simples, por diferentes motivos, ahora, aquí yo encontré esta escena, que ahora no la pillo, pero esta escena que estamos viendo de la, de, de Carol corriendo, eh, la pillé, y me gustó más en color que en, que en este tono, pero, son gustos, no, no digo que esté mal, ya, eh, bueno, entonces como les decía, hay un entero cataclismo y con esto, y lamentablemente, Jen, o sea, perdón, Carol, pierde a su amiga, a Jennifer, eh, porque cae en una grieta, que aquí, voy a hacer un spoiler, pero no es el cadáver, y ustedes saben lo que pasa cuando no es el cadáver, ahora, Cristiano acaba de decir que esto no siguió, así que, no una, no se revivió como droide, o zombie, o como el nuevo enemigo tapado, a futuro del, del personaje, que yo pensaba que hubiera pasado eso, no pasó, yo pensé, ah, este va a ser el, el próximo enemigo ciber de, 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 de Supergill, y por lo tanto, en los próximos capítulos, vamos a tener, una, lucha, o un enemigo misterioso, que va a parecer la sombra, y resulta que va a ser Jennifer, eso, eh, Fernando, cuéntame tú, qué, qué cosas te gustan o no de, de este cómic, estoy, estoy mostrando imágenes del segundo número de, de esta historia. Eh, mira, yo creo que es un, es un buen inicio, de personaje. Eh, porque, inmediatamente, la idea es que, te involucre como lector, para saber, eh, quién es, quién es Cara, qué, y, 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 y es muy bueno, el, el inicio, de, de parte de Mariko Tamaki, al, al, ella, al, al reflejar en el diálogo interno, de Cara, lo que ella también debe pasar, como, como, parto de la historia, como la cuento, y, y, y parte de la historia contando acerca de su entorno, para después llegar a, a ella como personaje, o sea, la, la amiga, la, la familia, la escuela, y después, como, como enseña con lo que ella está sintiendo, por lo que está pasando, eh, ya, te situas aquí a un adolescente, que está, para cumplir 16 años, una etapa importante, en la sociedad norteamericana, porque ella pasa a ser adulto, eh, y, eh, su, su herencia, kriptoniana, que va a avanzar después, en la historia, pero, ella, eh, al tener este secreto, con sus padres, adoptivos, eh, ella, intenta, lo más posible, mantener una vida normal, y sana, porque tiene unas amistades sanas, con la, con estas dos chicas, con las que puede, compartir su, su día a día, en la, en la escuela, esta escuela tan especial, la que tiene los gringos, eh, en un pueblo, campestre, típico, gringo, eh, esto es puro idilio, es puro amor al, al estilo de vida americano, por cierto. Sí, totalmente. Si a usted no le gusta ese tipo de cosa. Esto no es más cansa, porque, porque no es, porque no es cansa, porque no es cansa, o sea, esto está como, no sé, 200, 58 mayas. Sí, que lamentablemente, se ve mucho como, como casi remedio, de lo que ya hacen en, en Superman, pero, tiene su calidad propia, ojo, ahí ese punto, sí, a ver, a uno cuando tiene ciertos, como reparos, con la cultura gringa, las partes que son reparables, de la cultura gringa, este tipo de cosas, patean un poquito, para que estamos con cosas, pero, eh, siento yo, que en Superman, se hace con más elegancia, pero esto, no está mal. Ya, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que, son muchas décadas de, de trabajo, para llegar a, a lo de Superman, esto es un perfrito, y, y es para poder hacer un personaje, mira, ahora, ahora me acordé mejor, porque cuando está viendo la última página, esta cuestión, eh, que fue primero, revir, y después reborn, ¿cierto? Sí. ya, esto está como para, hubiera sido un redcon de revir, te acordás que, revir, no quería ser, eh, revir no quería ser un reinicio, claro, y se enganchó, fue un reinicio suave, fue un reinicio suave, pero por ejemplo, se enganchaba que el Superman que, que había, era el Superman de, el Superman post crisis, claro, sí, ¿cachai? O sea, era continuidad de los nuevos 52, pero el que Superman que aparecía, era el Superman, porque el Superman de los nuevos 52, fallecía, y después se fusionaba la historia, eh, por una artiluja ahí de, de Mr. Blix, y los poderes, y todos los demás, claro, y después venía el rebón, y esto, y esto fue para esa época, que engancha, y era un poco para, reconectar la historia de cara, porque la historia de cara, en los nuevos 52, y ahí, ahí se lo estaba tan perdido, era este personaje, que era completamente distinto, a la cara sobre el que habíamos conocido, entonces, hacer esta historia, y hacerla un símil a la historia de Clark Kent, eh, eh, pero sin, porque, o sea, tenía todo el buenismo, de este personaje, de estos personajes, eh, del centro de Estados Unidos, eh, sin, sin ser personajes anticuados, los papás son personajes modernos, tenían aprehensiones distintas, por lo demás, eh, si tú te fijás, el papá Danvers, es un, es un personaje que es más parecido, al, al Jonathan Kent, del Man of Steel, un tipo que tiene dudas, que tiene susto, que tiene, tiene ciertas aprehensiones, pero que apoya, a su hija, pero que apoya, al 100%, en silencio, no es un tipo, no es opinante, no es opinante, es como que, bueno, aquí estamos, pero, pero se demuestra que está para ella, para lo que necesite, ambos dos, eh, y este personaje además que, eh, y, y se ven que no son personajes sabios, ¿cachai? Sí. Porque por ejemplo, cuando tienen el problema, en, dentro de la historia, hay un minuto en que Cara actúa, para salvar a sus abuelos, a los papás de la mamá, pero los abuelos, no son estos personajes, que reciben esta historia, y él decide no contarle, además, sino que simplemente, eh, los abuelos actúan, de una forma que rechazan, un poco a la niña, pensando así como que, oye, este personaje que, que es raro, ¿por qué hace estas cosas? y bla, 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 pero lo importante no es eso, ¿ah? En esta historia, lo importante es cómo, eh, y para mí resulta ser mucho más, eh, más notorio, que es la relación que ella tiene con sus amigas, con sus iguales. Sí, sí. Sus iguales son los mejores referentes para ella. Es el tema, esta historia tiene mucho más desarrollo en, la cotidianidad entre los pares. Ya, eso. Que es una cuestión, que es una cuestión, y perdona, que te interrumpa, es una cuestión que es muy normal entre adolescentes. Así es, así es. Clark Kent siempre fue un viejo chico. Exacto. En cambio, esta es una adolescente, y por eso sus referentes son sus amigas. Clark siempre fue, sus padres siempre le dejaron claro que él iba a cargar con el peso del mundo, en términos simples. Entonces, se tenía que poner las cosas serias desde el día uno. En cambio, los papás de cara, en esta historia te muestran que en realidad es como, tú eres una adolescencia, le dicen, estamos viendo la adolescencia a esta niña. Entonces, habrá que aguantarse estas cosas. Es como que es normal, que no quiera hablar, que se encierre la pieza, porque hay que aguantarse estas cosas, no hay de otra. En cambio, Clark siempre fue el chico de, te necesitamos acá, ayudan a plantar, ayudan a cosechar, ayudan a hacer las cosas, no tienes tiempo para enrollarte, por decirlo de cierta forma. Que también es derivado de donde viene Clark Kent, de las épocas que vivieron, porque, no sé, el Clark Kent de los 80 creció en los 70, y en los 70 la agricultura no la fácil, la agricultura se empieza a poner fácil según lo que yo sé, entre comillas, fácil, para los estadounidenses como a finales de los 90, porque empiezan a dar cooperativas de desarrollo y cosecha, entonces se empiezan a unir mejor los granjeros y a poder cosechar de forma mejor. Hasta antes de eso era igual que acá, más o menos, una cosa así. Entonces no era el idilio que uno puede pensar ser agricultor, ser productor, agrícola o ganadero, implica trabajar las siete días de la semana, toda la semana. Y si usted cree que se puede evitar, no, no se puede evitar, porque los animales no entienden de vacaciones, de festivales, de navidad, de año, no, no entienden eso. Entonces si usted no los alimenta, se muere, simple. Y si se muere un animal, usted pierde dinero, y se sustenta de vida. No es fácil. Pero bueno, volviendo al tema de cara a cara, hasta cierto punto, una adolescente normal que guarda un secreto, y este secreto, sus padres siempre han inculcado que tiene que mantenerse así como tal. Aquí no hay cuestionamientos de cómo lograron adoptar a la niña, ni esas cuestiones. Como que vamos nomás, porque asumamos que esto es un remedio de Superman, así que usted ya conoce la historia. ¿Sí? Sigamos. Ya. Y bueno, aquí viene todo un tema de, lamentablemente yo de verdad quería que la Yu estuviera en esta historia, porque siento de que hay un espacio etario nuestro, que en mi caso al menos, me aleja de esta historia, que es, por ejemplo, todo esto de que cuando cara va caminando y hablan de ella. A mí, en mi vida hablaron de mí en el colegio. Es como que, y si alguna vez pasó, ni supe. ¿Ya? ¿Cachai? Pero estos son elementos adolescentes que ocurren mucho en la vida actual. ¿Ya? Los adolescentes sufren de este tipo de situaciones. El cierre bullying es parte de esto. Yo creo que de cierta forma un remedio de eso también lo que ocurre acá. Acá hay mucha interacción con la tecnología. Bueno, y andando la historia se descubre que parte de todo lo que había pasado era parte de un complot de nuestra querida corporación del calvo, del ex-corp, como siempre. Calvo Corp. Calvo Corp está ahí. Nuestro querido calvo multimillonario sin ética. La corporación del cristian. Claro. Y, a ver, como la historia es tan corta, son solo cuatro números, no quiero seguir porque hay, sería de hablar toda la historia, pero lo que sí puedo decir es que hay un, hay un elemento extra que es que descubren que hay otro cristianiano que ha sido capturado en los ochentas en, en la tierra. Y a mí me dio mucho remedio también de el personaje de, de este kriptoniano que había sido mancillado en Holy Terror. ¿Se acuerdan? Se me vino solamente, se me vino solamente el de Holy Terror. En ese, en ese cómics, Clark cae en la tierra y la familia que entra en la familia religiosa que lo entrega a las autoridades. Algo, algo más cercano, algo más cercano podría ser el, el, el personaje de Superman de, de, de la película ni nada. Sí. En Flashpoint. En Flashpoint, sí. Sí, sí, cierto, también. Que a su vez yo creo que también es remedio a la de Holy Terror, para mi gusto. Pero bueno. Sí, 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 claro. Pero bueno, eso es, se descubre que está este personaje que ha sido torturado toda su vida y que aquí viene, cara no sabiendo que ella es kriptoniana, viene toda una especie como de, de velación de qué es lo que es ella, de dónde viene, de por qué está aquí. Hay un poquito de, de Invincible en esto, en los objetivos del personaje, el kriptoniano que había sido enviado en los ochentas a la tierra y que haya sido capturado. Yo lo vi y dije, ah, la, la maricola y yo Invincible. Hay mucho de eso. Eso, es que no podemos ir avanzando porque sería contar toda la historia y como hemos dicho más de una vez, no el fin del podcast contar toda la historia. Así que no sé, a ver, Cristian, cuéntame elementos relevantes que te hayan gustado o no de la historia en sí misma. Como comenta Fernando, yo creo que es una muy buena historia de inicio, con elementos que, que enganchan muy bien. Yo, yo sí voy a contar el final porque el final es irrelevante para la historia, que el final es que ella se encuentra con, con Superman. Es que ese más viene el epílogo, no es como el final. No, claro, pero, pero, ese. que se encuentra con él porque esta historia se sitúa en el momento en que Superman empieza con sus andanzas en Metrópolis. De hecho, una amiga, una de las amigas le dice, oye, ¿sabes qué? Hay un tipo que se llama Superman andando en Metrópolis y tiene cierto parecido contigo. El símbolo también. Es como que. Bueno, la amiga no había visto el símbolo, sino que le dice así como, tiene cierto parecido contigo nomás. Y ella se da cuenta por el símbolo, porque es el símbolo que ella también tenía en su, en su nave. Aquí pueden ver la diferencia de color. Está esta que es la edición que salió en el cómics, y les voy a mostrar otra vez la edición que nosotros estamos leyendo, que es de un azul. ¿Ya? Y es curioso. A mí me gusta, a mí me gusta más esta. A mí me gusta más la otra, ¿para qué te voy a mentir? Es que a mí el tema del rojo, sí, sí, ¿por qué? Porque, porque al final, o sea, esta imagen, visto así, sola, efectivamente puede que guste más la primera, pero vista al final, tú decís, ok, aquí está el rojo. Y por qué insistimos tanto con el color rojo, ¿cachai? No tiene tanta fuerza en el, en el, en el anterior. Y si te fijáis, la capa que ella utiliza con el rivete amarillo, es la capa que tenía la cara, la cara Sorel de los nuevos 52. Muy chazán la capa de esa, por si acaso. Sí, es una capa más corta, no sé si te acordáis, que, que la, la Supergirl de los nuevos 52 tenía un símbolo distinto. Sí, sí, sí me acuerdo. Ese es detallito. Claro, entonces, ahora, estas son las decisiones editoriales, yo la verdad desconozco mucho por qué, por qué el cambio, también como tú me sorprendí al leerlo, porque dije, esto no fue lo que leí, y claro, y me puse a buscar un rato, pero no alcanzé a encontrarlo de, y tampoco me viene el tiempo de buscar un internet, porque el cambio, pero me pareció, lo que fue gracioso, porque me pareció, como estar leyendo esto de nuevo, o sea, leyéndolo por primera vez. No, yo, yo, a mí me pasó que yo lo leí, así como estaba, y cuando me puse a buscar como, la típica referencia y cosas así, en zona negativa, la foto no era, o sea, los colores eran diferentes, dije, es o no, me fijé que si era una viñeta que había leído, y los colores no tenían nada que ver, entonces me puse a buscar, y es como, ah, mira tú, a mí los números que me gustan, fíjate que son los primeros, donde no se ve tanta acción, sino que se ve el día a día de este personaje, que tú sabés que tiene poderes, pero no los gusta tanto, de hecho, ella es una adolescente común, que se encuentra en este instante, en el, se encuentra en un sisma en su vida, se muere su amiga, y ella necesita ser, ella necesita ser esa heroína, porque ella, en cierta medida, a pesar de los poderes, ella se sentía bien siendo la secundona, ¿cachai? y ella dice, la declaración inicial, su vida era perfecta, claro, tenía una vida común, no destacaba demasiado, y no destacaba poco, participaba en todo, Dolly en un capítulo, en una parte le dice, como que, si tú siempre tuviste cosas raras, como que siempre, siempre corrías a la misma velocidad, claro, siempre corrías a la misma velocidad, entonces, cuando hacían deportes con, con Jen, siempre quedaba después de Jen, pero corría siempre a la misma velocidad, y nunca fallaba, entonces era, y Dolly le dice, eso siempre fue raro, una cosa así le dice, entonces, porque ella se controlaba, era una caña controlada, para todos esos efectos, tenía una vida feliz, y por lo tanto, estaba, estaba bien, no se, no se, no se adentra mucho el porqué, el porqué, el porqué, la profesora de gimnasia, es un personaje que, es un personaje que está al tanto, de muchas más cosas, de lo que uno esperaría, pero si te dan un indicio, cuando encuentran a este, a este otro kriptoniano, él, él hace un indicio, como que oye, a mí me encontraron, más rápido de lo que yo esperaba, y es porque, en cierta medida, se entiende que, a la época, supuestamente, ya estaban, que es después, de la llegada de Clark Kent, ya, ya los cielos, se vigilaban de otra manera, ya estaban, a la, a la huaite, de cualquier, de que llegaran, otros, otros, otros naves espaciales, pero, pero como te digo, aparte de esos detallitos, me parece que es una, súper buena obra, y me parece que es una, es una súper buena obra, para un público en específico, de, puber, ¿cachai? de 12, 15 años, creo que, creo que es una obra, bastante interesante, es súper fácil de leer, no es cansadora, no tiene tanto detalle, no tiene tanto detalle, y no se necesita, tanto background, como salvo entender, que Cara es la prima de Superman, y que también viene Krypton, con eso, este sobra, que también te lo dicen, en algún momento, o sea, hay un momento, donde te dicen, ah no, si, el planeta es Krypton, ah ya, y vamos a volver a él, le dice el tipo, y ella le dice, no, porque se destruyó, y como lo sabes, porque me acuerdo, que se destruyó, porque ella viajaba, más grande, no de guagua, y por todas estas funciones, del tiempo espacio, resulta que uno llegó antes, después, y todo lo que usted, claro, pero al final, es un súper buen ejercicio, narrativo, como para intentar hacer este retcon, en medio de las, de las, de las, de las series, y la historia que ella está dando, me parece que el cambio de color, para mí es un aporte, honestamente, pero es mi opinión personal, más por lo que se espera, y por lo que entiendo, que se está esperando, de aquí para adelante, en esta obra, con la división, de línea editorial, en DC, de productos editoriales, y por lo tanto, calza perfecto, y, claro, uno podría pensar, que tal vez, el trabajo de la Joel Jones, se vería mejor, con un coloreado distinto, porque la Joel Jones, uno pensaría, y esperaría, que estuviera dibujando, así, full top, pero no es lo de ella, sus trabajos, tienden a ser más, más del segundo bien, si, no, la Joel Jones, Lady Killer, para el que no sepa, de una historia, de una asesina, ya, eso, no es, no tiene nada que ver con superhéroes, ya, pero lo que sí, tiene un estilo muy propio, un desarrollo de los dibujos, muy especial, vamos a hacer aquí, la Joel Jones, Fernando, corrige, si me equivoco, la Joel Jones, fue la que se mandó, esa portada, de la Capitana Marvel, con la ponera que decía, pregúntame, por mi agenda feminista, o algo así, creo que sí, cierto, y no la, creo que, no es la Capitana Marvel, es la, pájaro burlón, la ex esposa de Hawkeye, sí, toda la razón, ask me for my feminist agenda, eso es la frase, yo leí, Lady Killer, el dibujo de Lady Killer, se parece mucho a este de Catwoman, Copycats, por ese caso, para quien, para quien no sepa, y estoy buscando más dibujos de ella, pero justamente no hay como mucho dibujo de ella, así en, 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 en este momento, y en la co-creadora de ahí, ya que, ya que tiene esa imagen, ella es la co-creadora de, de esta Wonder, de la Yara, de la Yara Flor, justamente, de la Wonder Woman brasileña, bueno, esa, esa es Joel Jones, la rubia, sí, sí, no, sí, mira, sí, a ver, aquí, aquí está, yo la tengo en la primera página, ahí, ahí, sí, es guapísima, es guapísima la, en persona, es guapísima, es, es guapísima más la foto del medio, por si acaso, sí, este, este, para que lo tengan presente, con una camisa de los Ramones, por si acaso, ya, Fernando, ¿cuántas fotos tenéis con ella? Tengo ese número firmado de, de Catwoman, y tengo una foto con ella, de hecho, esa foto que está ahí, le está firmando algo a él, a él, a Fernando, sí, nada que decir, Fernando la vio en persona, sí, no, o sea, la Joel Jones es una, es una gran artista, algo yo, es tremenda artista, o sea, es que, arte seguro ahí, afuera de que Lady Killer, ha seguido, se siguió publicando mucho rato, se publicó, tres años creo, yo tengo los dos primeros números, ¿y Lady Killer es una novela japonesa? ¿Una novela? Sí. Ah, no sabía, yo leí el cómic solamente, no investigué más, ¿ya? Y ahí es una experimentación con el dibujo, con el estilo de los 50, ¿ya? Con la ropa de los 50, están estos carteles, por ejemplo, es una experimentación con el dibujo de los 50, es súper interesante, si alguno quiere leer algo diferente, de, ah, sé que esa lo leo para el, para el que estamos leyendo el orego, O sea, darle una lectura que hice hace mucho tiempo, no, no hay problema con eso, ya, esta, este tipo de imágenes son las de Lady Killer, muy bueno, a mí me gustó mucho en su momento, así que, eso, yo les recomiendo esa de Joel Jones, bueno. Ahora, ¿uno le podría recomendar este cómic a todo el mundo? Salva los hueones misógenos, ya los hueones machistas en el extremo. no, si usted tiene problema con los personajes feministas, feministas, femeninos, fuerte, o los rollos, o los rollos femeninos, no le da esta cuestión, por favor, de hecho, le aviso, aquí hay un personaje que dice el tiro del chaque homosexual, ¿ah? Sí. Para que se espante, eh, que dicho, y dicho, desde, desde la perspectiva de la queja recurrente, está súper bien insertado, porque es un personaje que tú ves hoy día en la adolescencia. Sí. Eso está súper aterrizado, lo, lo, el, pues, el entorno que, que logra Mariko Tamaki, eh, no es forzado, son personajes actuales, el personaje, que tú sabes que, que, quién es quién, eh, y que está, hace que, que la historia sea natural en ese aspecto, o sea, no, no. Y de hecho, y un personaje que tiene crecimiento, ¿ah? Sí. Porque, hay una cuestión que me encanta, que cuando ella la presentan, cuando Cara la presenta, eh, te cuentan que ella ha decidido en la vida ser esta, esta, eh, lesbiana transgresora, o sea, lesbiana agresiva, ¿sabes? Sí, no, ella es adrede así, no es un accidente, no es que le vaya a pasar algo en la vida o algo así, no, ella dice eso. Claro, a ella, a ella como que ya voy a morir, y cuando, cuando Cara la salva, oh, gracias a Dios, no voy a morir, eh, y termina acercándose, aceptando que alguien se le acerque, a pesar de que ella rechaza gente que no sea de su entorno, hay una parte donde ella rechaza a alguien, que es como la novia del, de, de, de un tipo exitoso, eh, pero después termina acercándose a esta niña, y ya, pues, tenga buena cita, así, ¿sabes? Eh, y hay un crecimiento en ese personaje, eh, gracias también al crecimiento de Cara, Cara tomó una decisión de partir, de salir, de ir a buscar su destino, eh, porque esta historia, esta es graciosa, esta historia, no es la historia de, de Cara, yendo a buscar su destino, sino que justo el momento antes, ¿dechai? Claro, claro, es cuando el destino la encuentra ella, entre comillas, y queda el desastre. Claro, y cuando el destino la encuentra ella, y ella toma la decisión de, bueno, hay que partir, eh, y, y eso, eh, y bueno, y después el break, el quiebre, eh, el sisma que se desbloca en su vida con, con una muerte, entonces, eh, eh, se ve bastante bien, porque a los cabros también les, les pasan estas cosas, hay veces que los amigos se mueren, y tu vida cambia, ¿cachai? Sí, todo nos ha pasado. A los amigos cercanos, a, a, a esa edad, ese, ese, a esa edad es bravo, claro, y algo trágico, y, claro, tú decías, a mí no me pasó nunca, pero a la gente le pasa eso, cuando de repente hay ciertas desgracias, se muere el papá de alguien, o alguien te ha metido en un accidente, uno, perdón, la persona que le pasó, eh, sabe que es el comidillo del resto, y no necesariamente mala, sino que, eh, la gente, en espacios cerrados, en, universos cerrados, como es un colegio, como es una enseñanza media, como es una secundaria, eh, eh, puede que la gente se entere de tus cosas, ¿cachai? tú fuiste el que, el papá se mató, tú fuiste el que, eh, no sé, tú fuiste el que salió en la tele, o tú fuiste el que, el que pasó un accidente. y además, todo influye, no sé, por ejemplo, eh, de repente, empresarios que se van a la quiebra, claro, claro, esto, ustedes dirán, que pedestre, sí, pero resulta que los viejos no tienen, no tienen pito ni flauta en la cuestión, y son, más supergrandes, o sea, tú soy el que se tuvo, tú soy el que se tuvo que cambiar de casa, y de, y de colegio, y de todo, claro, y se mantiene, y se mantiene el colegio muchas veces porque ayuda a los abuelos, así como, no, yo le pago el colegio para que el niño siga yendo a clase, y eso, eso sí pasó, y eso, y lo empiezo a recordar como que esas cosas pasan, ya, este cómic está en esa etapa, ¿cachai? claro, y por eso a mí, creo que me encanta, hay que leerlo tal vez con esos ojos un poco, eh, por eso yo quería la Yu, pero, si, de hecho, la Yu hubiera sido porque está más cerca que nosotros, claro, y se nos está pasando, que se está envejeciendo la Yu, así que, sí, también, o sea, ya, y, y, y el otro día estaba diciendo, es que me veo de mi edad, porque la Yu, la Yu, para el que no sepa, es de la típica chica que se pinta el pelo de colores, muy fuerte, muy estampótico, y ella con el pelo, no sé, rosa y corto, en su época, se veía, hace, en su época, hace dos, tres años, se veía de quince, de hecho, le piden, es para entrar en lugares, ¿cachai? es chiquitita, es chiquitita, es baja, es menuda, es muy menuda, ya, básicamente, sí, tiene las manos chicas, las piernas chicas, la Yu es menuda, entera, no sabe nadie, un camionero mal hablado, no, es muy mal hablado cuando quiere, te lo digo al té, cuando tiene algún tema ahí, dando vueltas, es muy mal hablado cuando quiere, pero en general no, en general es, es muy normal, y es muy menuda, físicamente, de hecho, es un tema, ya, y, nada, pues ella está mucho más cerca que nosotros de estos, de estos fenómenos, hubiera sido interesante la escucha de su opinión, pero bueno, ya, y además, claro, y además, también nosotros vivimos de una época súper diferente, o sea, enfrentar la adolescencia en, en los ochenta, que fue lo que nos tocó, bien diferente enfrentar la adolescencia en la actualidad, el otro día estaba conversando eso con mi socia, que es como que, en serio, el uso de las redes sociales, los teléfonos, es pesado, es duro, a mí me está pasando ahora, como que de repente pesco el teléfono en un descanso, me vengo a ver Instagram, voy pasando Reels, una hora me estoy viendo Reels, y chuta, se me pasó una hora, tengo que seguir trabajando, y eso es un fenómeno que nosotros no enfrentábamos, y nadie, ni nuestro cerebro no está en programas para eso, pero bueno, eso es parte del, de la historia. Fernando, puntos relevantes, cosas que te gustaría decir, alguna, alguna cosa que, que no hemos dicho. mira, yo creo que, Mariko Tamaki, es una gran guionista, ella, hace que, sus historias, porque no es la, no es la primera vez que la hemos leído, hace que sus historias, sean, naturales, fluyan, ok, hace su personaje que, hace que los personajes, sean, te importen, y pueda, eh, seguir la historia, con personajes propios, o, eh, personaje de, del, del comic mainstream, en, en este caso, cara, eh, super chica, eh, habla de su proceso, de crecimiento, de, de, de adolescente, a asumir, eh, la adultez, con la, forzosa, con lo que sucede, dentro de la historia, para madurar, eh, para darse cuenta, que la, la vida tiene que seguir, y que, su origen, le, gatilla, a que ella está destinada, a otra cosa, eh, a pesar de que tiene que dejar las raíces, llámese, la, la mejor amiga, a los padres, la escuela, por, buscar su, verdadera naturaleza, y, y ese paso, de la historia, lo hace de una manera, eh, que, que, es, muy, pero muy, paulatino, muy, de pasitos cortos, pero, que, vas con la historia, tú quieres saber que, cómo, cómo, cómo va a cambiar, este, 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 nueva, forma, nuevo, acercamiento, del origen de, de cara, ¿ya? Pa, pa, un público total, pa, un target que, que, está enfocado, no, un público adolescente, o sea, no, 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 nuestro, no somos nosotros los habituales para esta historia, sino que, está dedicado a público adolescente, ¿me ché? porque son, son, gente que está pasando por diferentes etapas, la hormona, está todo, demasiado, rollos pasando por su cabeza, por su vida, por su entorno social, eh, que lo hace madurar a algunos, a otros lo hace alejarse, a otros lo hace, le desea la droga, a otros lo hace dejar el colegio, a otros lo hace, eh, no sé, ponerse a robar, o, o, como pasa en muchas escuelas norteamericanas, que nos falta el que, eh, te cruzan los cables, y se le ponen a pitarse a los compañeros, en las escuelas, ah, eh, este proceso natural, lo, lo lleva bien, Mariko Tamaki, en su historia, y de hecho, creo que hay otra que podríamos leer más adelante, que una de Harley Quinn, eso estaba viendo, estaba viendo de las de Mariko Tamaki, Broken Glasses, sí, sí, pero creo que no está bien, ahí lo vemos, ahí lo vemos, ahí lo vemos, pero, es lamentable que no haya sido este el origen, que haya continuado, me carga, me carga, una cosa de las que más odio de DC, es su infinita capacidad de destruir los orígenes, y volver a darte origen, y volver a darte origen, mira, había una historia de, no me acuerdo, la ilustradora, que, que hizo una miniserie, de la mujer maravilla, ya, eh, no me acuerdo, la película era de Liz, no sé si te acuerdas, Christian, no mucho, que era una miniserie, que, que era la ilustradora, y, y, tuvo también muy, muy buena, muy buena crítica, y, y también la, DC, en este caso, DC canceló el proyecto, porque iba, iba a seguir contando una historia de, alternativa de la mujer maravilla, pero bien contada, sí, a mí, a mí esta tendencia, ese, de, de resetear siempre, el origen de ciertos personajes, Super Gear tiene, que, cuatro, cinco orígenes diferentes, y a veces no son ni tan diferentes, entonces, como que, ah, bueno, o sea, ten presente, ten presente que hoy día, en continuidad, hay una segunda Super Gear, dando vuelta, Power Girl, sí, y eso, y eso, eso es el fiel reflejo, de un desorden original, que se perpetuó, en la propia historia, hay una explicación en la historia, y todo el show, pero, pero, en realidad, eso dice relación con otra cosa, y, y, ojo que, justamente, Mariko Tamaki, eh, ya que, tomaste a, a Power Girl, en el tema, ella, sacó, por, escribió el especial, que justamente, enfrenta, a Super Chica, con Power Girl, eh, donde, se da justamente, este tema, ¿quién es en realidad Super Chica? ¿Cuál es la importancia de una, respecto a la otra? Dentro de, del universo Superman, ¿por qué estoy yo? ¿Por qué estás tú? ¿Qué onda? Y ahí se, desarrolla esa parte, Mariko Tamaki, en la historia, así que, bueno, en especial, yo encontré que, que razona bien, a pesar que, sabemos que, Power Girl, tiene su, su, su maxiserie, mientras que, Super Chica, está, eh, dentro del universo de Superman, en Action Comics, claro, como toda la familia, él, que, cada vez aumenta más, la super familia, al final pasó que en Kripton, no se murió nadie, sin un topo, mira, y, y, la historia, a la cual yo me refería, es, se llama, La leyenda de la mujer maravilla, que está, guionizada, ilustrada por, René de Lis, se llama la autora, bueno, la pueden, la pueden encontrar, en, está en español, y, también está, obviamente, en inglés, una, maxiserie, que, lamentablemente, pudiera haber llegado más, pero, DC, y algunas, temillas, editoriales de siempre, hacen que se pierdan trabajo, y queden totalmente, cortados, ya gente, lo vamos a dejar hasta aquí, eh, ya dijimos, más o menos, a quienes les puede gustar, eh, como digo, a mí, lo único que me molesta, es que este sea un, reinicio de un personaje, que, muere, la historia, o sea, volvemos a tener un reset después, que, eso no es problema de la historia, es un problema literal, o sea, mira, mira, para no ser tan, pues está siendo súper drástico, si esta parte no es relevante, la historia de Supergirl, esto puede ser, como no puede ser, si, esto, considero como una miniserie, contenida en sí mismo, si quiere algo de Supergirl, bueno, compre esto, esto es una historia de Supergirl, bien buena, autocontenida, en sí mismo, sí, ahora, léanse esto, y léanse también, el Supergirl, ¿cómo se llama la serie, la que va a ser película? La de, La mujer de mañana, La mujer del mañana, gracias, la mujer del mañana, la mujer del mañana, acordaba del mañana nomás, con dibujo de Tom, con la guión de Tom King, creo que lo tenemos lista nosotros, por si acaso, sí, para que recuerden que, es película, dentro de unos, dentro de un año, creo, un año y medio más, sí, eso, pero, pero eso, la historia es recomendable, de todas maneras, la historia es buena, es una muy buena historia de Supergirl, es muy disfrutable, tiene elementos, gráficos, a ver, otra vez, del dibujo acá, no hay nada que decir, salvo que es muy bueno, ya, no vi, ni deformaciones, ni falta de proporciones, ni, ni viñetas mal compuestas, nada, nada de eso, late a que no esté Francisco, para que nos diera una vuelta con eso, para que el juez diga, sí, si hay, en la página 5, una mano se ve más grande que la otra, y no tiene, tiene ya un saco, o como hay, o como es tan claro, y tan preciso, es aburrido, ¿cuál te gustó más, la edición original, o la segunda, con colores, con colores más, más neutros, ninguna, todas tienen defecto, bueno, eso, un salario, un salario hermano, eh, así que eso, le invitamos a conseguirla, comprarla, es conseguir, ah, se me olvidó decir que, eh, está en Tinder Unlimited, sí, eh, está editada, hay reediciones en inglés, hay ediciones en español, hay ediciones pocket, de esta historia, así que, tire, sí, para todos lados, sí, mira, le pusieron, bueno, a ver, mira, los españoles, siendo españoles, le pusieron a la serie, eh, Supergirl fuera de lo común, ¿what? Así lo pusieron en España, espérate, españoles siendo españoles, los voy a defender, el Vin Super puede ser eso, ah, sí, y siendo super, mira, fuera de lo común, está a 20 dólares, en, y por la vuelta que le gusta el Christian, sí, esa es la mejor, o sea, era buena, yo solo diría eso, esa portada no es la buena, ¿cachai? O sea, con ese color fijo, tomado en acercamiento, si es una portada distinta, no, yo coincido con, con Cristian, de que la portada número 2, es harto mejor que la, las otras, eh, y está agotada en, en Busca Libre, lamentablemente, el cómic, por ese caso, ya, y en Crazy, en Crazy, está a 24,625 mil pesos, sin existencia, también está agotado, así que, lo lamentamos, por ahí puede ser que aparezca en algún instante, pero sí fue editado en castellano, así que no, no, puede ser difícil de encontrar, pero no es imposible, eso, ya gente, vamos a dejar hasta acá, esperamos que les haya gustado el capítulo de esta semana, esperamos que les guste el cómic, y lo comenten, y nada, cuídense mucho, cuídense bien, chau, 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 Gracias por ver el video